Clasificación para la fase de grupos de la Champions League. El Klaxvik se enfrentaba al Malmo. Sergio Peña era titular. Klaxvik anotaba el 1-0 en los primeros minutos. Klaxvik anotaba el 1-0 en los primeros minutos. El peruano recibía el balón en mitad de cancha y lanzaba un gran pase para asistir en el gol del empate para Malmo. Klaxvik anotaba el 1-0 en los primeros minutos. Gran pase largo de Peña para generar peligro en el área rival. Música Gracias por ver el video 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 El peruano era intercambiado al minuto 88 Malmo avanza a la siguiente fase Al contrario, generando un penal a favor Molde anotaba el empate Molde anotaba el minuto 88 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 Roja y Silkebor se quedaba con 10 jugadores. Error en la salida de Silkebor y molde anotaba el 2 a 2. Silkebor aumentaba el marcador anotando el 3 a 2. Centro al área, Isone no lograba anotar el gol que empataba la serie. Silkebor no logra avanzar a la siguiente fase y es eliminado con un global de 4 a 5.